Saludos de paz y respeto a todos los corazones enlazados esta noche a través de todo el mundo. Saludos de paz y respeto con el corazón alegre y bienvenidos todos, todos, todos y cada uno de los conectados en todo el mundo. Bienvenidos a esta gran celebración de paz y de baile raza. ¡Ajó! ¡Ometakuyachi! ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Ometakuyachi! ¡Ajó! ¡Ometakuyachi! ¡Ajó! ¡Ometakuyachi! ¡Que comience la celebración! ¡Paz y baile! ¡Maldita vecindad en la casa! ¡Come on! ¡Fuck! ¡Come on! ¡Sup! ¡Fuck! 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 Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu amor Eso No tengo ni puta idea porque quiero ir y salir Lo último de mis ahorros me lo gastaré en ti En la fábrica dije, oh, ya no sé qué más aquí Para no perder dinero nos ponieron a dos mil Hoy los tiempos por la noche todos salen a bailar Yo me apunto en el desboche, tengo ganas de gritar A cuanto más quiero bailar Eres un origen del barro porque yo quiero bailar Tu vestido colorado corta el aire sin parar Ya me siento un poco libre pues comienzo a sudar En tus ojos no hay reproche esta noche me la dan No aguanto más quiero bailar No aguanto más quiero bailar ¡Vamos! 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 SILF SILF Todo el día, todo el día giro con mis celulas Parece que la impotencia me marca bien el copa Taco dentro de esto, baila sin preocupación Y sabemos que esta noche nos meten hacia los gols Díganme mis manos chistes, algo que nunca pasó Me gustan mis ojos frises, que te veían con temor No aguanto más, quiero bailar No existe la lástima que te inventé Siento en el pasado, dito, si me acabas de comer Salgo al salón de baile, solo, solo como entre Tal vez me da en un año, si tengo un sete entre No aguanto más, quiero bailar No aguanto más, quiero bailar No aguanto más, quiero bailar Después de la pandemia No aguanto más, quiero bailar A continuación para bailar No aguanto más, quiero bailar, no aguanto más, quiero bailar, no aguanto más, quiero bailar. ¡Libertad! ¡Eso! Pues aquí estamos, compartiendo con todo el mundo en esta nueva realidad que definitivamente ya dejamos todo el mundo anterior atrás. Ahora sí, estamos listos todos para tener la claridad de que somos una gran familia humana. Lo que nos pasa a nosotros afecta a la gente al otro lado del mundo. Y este es el momento de reconocernos verdaderamente como una unidad, como una gran familia. En este tiempo de tanta enfermedad, de tanto duelo, de tanta separación, de tanto bombardeo de miedo, aquí con maldita vecindad estamos listos para hacer una ceremonia y sacudirnos toda la negatividad, toda la enfermedad, todo lo malo, sacudirnos todo lo malo y abrir nuestro corazón para que todo lo bueno, lo mejor para nosotros, para nuestra familia y para todo el mundo llegue. Así es que alzamos nuestras manos, que es nuestra conexión con el cielo allá desde sus casas y sacudirnos todo lo malo y sacudirnos todo lo malo, que todo lo malo se vaya a la una, a las dos y a las tres. Se va, se va, se va, se va, se va, todo lo malo se va, se va, se va. Ahora sí, ahora sí, con el corazón alegre, sin ninguna mala vibra, con toda la salud de la medicina, de la música y del corazón contento y sano. Ahora sí, como decía mi abuelita, ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado, no, 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 no me interesa. En el pastel, ya sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida porque vivir, amo y me aman, eso, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Ahora le brasta en sus casas, pido un aplauso para el amor que había llegado. Mil gracias, gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, yo me he enamorado, yo me he enamorado, que hace luz estoy, soy feliz. ¡Lleve la vida, sí! Ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Echa la espada! ¡Viva la vida, sí! Que a mí me he enamorado, yo me he enamorado, que hace luz estoy, soy feliz. ¡Viva la vida, sí! ¡Viva la vida, sí! ¡Viva la vida, sí! Ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós. La vida, los amigos. La música. el arte, tantas cosas que verdaderamente nos van conformando en este mundo de tanta distracción, como que volver a encontrar lo que verdaderamente nos da sentido a la vida, nos hace felices nos llena el corazón de creatividad, de energía, creo que esa es la gran misión que tenemos como humanidad ahorita, volver a conectarnos profundamente con nosotros y con todos nuestros amigos, nuestra familia para volver a darle sentido a la vida, con el sentido que verdaderamente lo tiene, lo único que nos vamos a llevar cuando regresemos el amor, la amistad, los tiempos y los momentos compartidos con los que amamos como una obra de arte, esta canción es de nuestro disco circular colectivo y exactamente nos hace esa invitación a que pensemos cómo sería nuestra vida si volviéramos a nacer y creo que ahorita toda la humanidad estamos renaciendo así es que preguntémonos cómo sería la vida si volviéramos a nacer esto se llama Y Así Seguir vámonos que... tanto por vivir, tanto camino por andar, la vida no espera, se va, se va mira cada día qué distinto es, ya ningún minuto vuelve a suceder el abuelo decía no basta pensar, hacer lo que sueñas, hablar de verdad con cada respiro vivo estoy, él aquí y ahora disfrutando voy solo un momento, en la tierra estás, la vida es muy corta, me he enojado andar si te alcanza la tristeza, vives una decepción mientras las heridas sanan, te regalo esta canción sin temor a equivocarte, vuelve el corazón a arriesgar todo barco que navega, su destino llegará oye abuelo estás en mi canto, caminas junto a mí y así seguir Tanto por vivir, tanto camino por andar, la vida Ya no espera, se va, se va Con cada respiro vivo estoy Él aquí y ahora disfrutando voy Lo que aquí te digo, tú lo sabes ya La voz del corazón podemos escuchar Cuando arrecia la injusticia Si es que el miedo te asustó Te presente que dentro del alma Lo que vive es el amor Sin temor a equivocarte Vuelve el corazón a arriesgar Todo marco que navega Su destino llegará Oye abuelo, estás en mi canto Caminas junto a mí Y así seguir Todos nuestros ancestros están aquí con nosotros Si te alcanza la tristeza Vives una decepción Mientras las heridas sanan Te regalo esta canción Sin temor a equivocarte Vuelve el corazón a arriesgar Todo barco que navega Su destino llegará Como Para adelante Todos juntos Con nuestros ancestros Para adelante Oye abuelo, estás en mi canto Caminas junto a mí Y así seguir Y así seguir Estamos agradecidos De poder estar aquí Una vez más Haciendo lo que más nos gusta Que es la música Compartiendo lo que más Lo mejor de nosotros mismos Que es esto El baile La alegría La hermandad La música Esta canción que viene La que hemos dedicado especialmente A un gran, gran, gran Compositor de México Que en estos momentos De tanta pérdida Pues también llegó Trascendió Y nos está esperando ahí A donde todos nosotros regresamos Esto va con un abrazo Para el maestro Armando Manzanero Gracias Armando Manzanero Y esta es una versión Que hicimos En un homenaje para él Y aquí la traemos de regreso Esto se llama Esta tarde vi llover Como esta tarde lluviosa ¡Vamos! 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 Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estaba azul El otoño vi brillar, alvaro oí cantar y no estaba azul La otra tarde vi con la vez enamorada Estaba besos a su amor ilusionada y tú no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi brillar, alvaro oí cantar y no estabas tú Ay, yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú ¡Vamos! 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 eso. Gracias Aldillo, Pato, gracias carnales. Este es un momento que nosotros hemos estado atesorando mucho en nuestro corazón, es un momento que sabemos que las palabras se quedan demasiado cortas y no expresan todo lo que en nuestros corazones sentimos. Todo este tiempo aquí en Maldita Vecindad hemos estado en un duelo, en un duelo que compartimos con muchos, muchos corazones desde hace 35 años y también con un duelo que compartimos con toda esta humanidad en estos tiempos de tanta enfermedad, de tanto miedo. Todos tenemos un familiar, un amigo cercano que ha trascendido en estos tiempos tan difíciles y bueno aquí en la vecindad también estamos traspasando nuestro luto y es en este momento con que con todo nuestro corazón queremos dedicarle este concierto y en especial esta canción que viene a nuestro hermano Eulalio Cervantes, el buen sax. Le agradecemos todos estos años de estar juntos, de haber crecido desde los 16 años hasta estos momentos. Gracias hermano por todo lo compartido, por la vida, por la amistad y por esa obra creativa hermosa, llena de música y de canciones que compartimos todos en la vecindad. Así es que aquí vamos a honrar exactamente esa vida y esa fuerza y esa energía de nuestro hermano con esta canción que dice exactamente lo que nosotros pensamos, música del corazón popular, universal, atemporal, música de la tierra para todos los que amamos que ya no están aquí. niña cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son ay mamá... niña cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son Ay, mamá, cántame la sandunga No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo peno En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Gracias, carnal Siempre vivo en nuestros corazones Siempre vivo en los corazones de toda la gente Siempre vivo en la música En la alegría En la amistad En la familia Gracias, gracias Y tenemos aquí una gran, 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 gran sorpresa gigante Vamos a cantar esta canción Que era una de las grandes canciones compartidas Y vamos a invitar acá al escenario al buen Gus Gus Cervantes, Gustavo Cervantes Acá de la familia Cervantes, del buen hermano Sax Siguiendo el linaje de tradición En los saxofones y los alientos Hermanazo Esta canción la van a reconocer Porque es nuestro grito profundo Desde hace mucho tiempo Para que podamos vivir en paz Todos en paz, todos en paz Como una gran familia Y que no aceptaremos que se derrame Ni siquiera una sola gota de sangre más A ver quién brinca más alto ahí en sus casas Eso Eso Come on Come on Come on Poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo Poco de sangre roja sobre un gran auto blanco Tu andar más vellón y más luposo Tan poderoso como un gran auto nuevo Y Chilio lo afirá y se imagina Que su auto nuevo es un caballo blanco Y él se siente un rey valiente Tan orgulloso que nada lo detiene Poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo Poco de sangre roja sobre un gran auto blanco Trabaja en una esquina Como otros tíos limpian para brisa Corre a un caro Corre a otro Capón Y trapón Y muy pocas monedas Y él se siente como en un juego Que no divierte Corriendo este auto nuevo Llega la... Na... Yeah Yeah Go Ahí en sus casas Go Ahí está en la calle Bría como el sol En su auto nuevo Que orgulloso va Vuela por la caiga en velocidad Todas las personas lo miran pasar Limpia para brisa Estruza sin mirar Un niño no puede el auto esquivar Solo se oye un grito Golpe en la mano ¡Demasiada sangre en esta ciudad! Go Come on Come on No 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 Come on Come on Get funky Get funky Sigo, sigo Sigo, sigo Yeah Eso Dale, niño Eso Come on Go Woo Yeah Yeah Get funky, get funky, get funky, get funky Echa de patillo Focke Latino, Mexica, Mexica, come on Echa de patillo Conheça, Luiz, come on Uh, eso C'mon, c'mon, c'mon Uh, uh Uh, uh Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Yeah, get for good Yeah Yeah No 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 más manipulación en los medios No Ya basta Ya basta Ya basta El corazón de la humanidad dice Ya basta No más No más No más Uh, uh Uh, eso Un aplauso para Gustavo Cervantes directo desde San Luis Potosí Soledad Power Eso Uh Un honor aquí Uno más Bueno Creo que me había saltado una rola Entonces Ahorita si nos vamos a echar esa de Don Palabras Esa del poeta, ok Para que cuadre toda la onda de allá atrasito y todo Y ahora si vaya sincronizadito, vale Excelente Muy bien, carnales En este tiempo En que estamos renaciendo como humanidad Pues hay que estar cada vez más atentos Y recuperar lo que verdaderamente es nuestro Lo que es nuestra expresión Lo que nos da sentido Y dentro de eso es la palabra La palabra que ha sido secuestrada por políticos Publicistas Que nos hablan de justicia y quieren decir opresión Que hablan de desarrollo y quieren decir exterminio Exterminio a las culturas originarias En estos tiempos hay que renovar el lenguaje y la palabra Hay que volverla a inventar Como decía Galeano Ser seres sentipensantes Que pensemos y sintamos Inventar nuevas palabras para inventar Al inventar nuevas palabras Vamos creando nuevas realidades Así como lo hizo este poeta merolico, bullanguero Decimero, hip hopero, trovador, bullanguero Que por ahí venía llegando ahorita que estaba lloviendo Porque creo que por ahí, por ahí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Don Palabras, brazo! ¡Milas de historias! ¡Yep! 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 ¡En cada barrio! ¡Eh! Por la calle de tierra Viene ya Don Palabras Recitando poesías ¡Que le encanta que canta! ¡¡Go! Siento un día dos palabras Me contó una extraña historia De cómo nacen las cosas Cada vez que uno las nombra El tiempo vive en la memoria Una noche lo encontré Había llovido, lo recuerdo bien Se acercaban los autos Cuando les tocaba el alto A través de la ventana Me escuchaban hablar Con su voz apasionada Volver que es un real Un olvidado amor Un ángel todo Que me eche como amor Y de esa historia En cada barrio Por la que debiera Tiene ya dos palabras Recitando poesía Que me encanta que canta ¡Go! Dichosos los poetas pobres De ellos será el reino de los suelos Así empezaba nuestro amigo Su anda en la ciudad sin sueño Caminando a su lado Todo puede pasar Un señor ha dominado Puede ser un don Juan Dispuesto a enamorar A la abuela del pan Como princesa De boca en boca Jeff, Jeff Viajan los sueños En la calle de vieja Tiene ya dos palabras Recitando poesía Tiene canta que canta ¡Cantó! Y nuestra historia Jeff, Jeff En cada barrio En la calle de vieja, viene ya dos palabras Recitando poesía, viene canta que caiga ¡Adiós dos palabras! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! A ver a los Pachucos HM, a los Pachucos Mi Clan Que se vengan acá arriba Pachucos Mi Clan ¡Ven! 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 Si como se pruebe nada es quise, es su forma y salir, así En mis tiempos no era elegante, sin ningún desicio ¡Epa! Fuis Pachucos, también que regalaban ¡Epa! Bailaba blanco, también que regalaban Se conoce el terrenado sin cerca por más salir Así, en mis tiempos Todas las mujeres eran serias, no había forma ¡Epa! Fuiste el mar justo ¡Nadiega! Te regalaba ¡Epa! Bailaba, estando ¡Bien! ¡Sien recordarlo! ¡Échale! ¡Échale, bus! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Go! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gay! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! ¡C'mon! ¡Faxi, baby! ¡Faxi! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! ¡Faxi, baby! Esta es una canción que queremos dedicar a toda la música que cruza las fronteras Toca el corazón, permite imaginar un mundo donde reine la paz y libertad Ese es el nuevo mundo que queremos, de paz, de libertad Defendamos nuestra libertad al libre tránsito Defendamos nuestra libertad de reunión Defendamos nuestra libertad de estar en contacto con la naturaleza Defendamos la libertad de la verdadera medicina La de la tierra, la de las plantas ¡Gracias! Y a esta canción que le gustaba mucho al Al mero, mero, petatero, los tachicos, el mero, el gran Germán Valdez Y su carnal Mancelo Eso, merengues, dengues, carlangas, langas, ah Y a esta canción ¿Qué diche? ¿Cómo diche? ¿Qué diche? ¿Qué como diche? ¿Pero qué diche? ¿Pero qué diche? Pues diche ¿Achí? ¡Achí, así! Yes! ¡Daj! 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 ¡Achí, así! No sé cómo se esperan a decirse de esa forma y salir así En mis tiempos, mi generación era decente y muy formal ¡Epa! ¡Huis que hay un chugo! ¡También! ¡Hero de la llave! 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 ¡Buen número, muchachos! ¡Órale! Bueno, ahí en sus casas pueden tomar aire un poquito Nosotros también ¡Uf! ¡Eso! Hijo, qué ganas teníamos de volver a echar borlote, bailón, gomitote Todo lo que es alegría y cercanía y baile Así es que esta canción que viene, la que debemos dedicar Es una canción de nuestras favoritas del baile de máscaras Este disco está cumpliendo 25 años en este mes Así es que para todos los que soñamos Ese disco maravilloso del baile de máscaras Para nuestro carnal El Lobito, para nuestro carnal El Pacho Que también andábamos por ahí soñando en esa época todos juntos Esta canción que habla de la separación para todos nuestros hermanos migrantes Refugiados Para todos los que sabemos que es cruzar fronteras Y de repente sufrir acoso, desprecio, racismo Así es que para todos los que han tenido que emigrar y estar en otro lado Para todos los que siempre añoramos el regreso a nuestro corazón A nuestra propia casa Esto se llama Ojos Negros Ajo Ando emocionado y tan contento Pues hoy comienzo el camino De regreso a ti Al vos fueron Dos días de trabajo Con las noches de la ansiedad Querida amante Tres años ya que no te veo Familia, amigos Quedaron Ahí La libertad No está tan Mejos Ir a la rueda Del destino Que hoy comienzo el camino 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 Por ti Por ti Ojos Negros Acudo a tu llamado Y regreso a ti Querido amante Querido amante Tres años ya que no te veo Ojalá la injusticia y el hambre Ya no vivan La libertad no está tan lejos Pues hoy comienzo el camino De regreso a ti 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 Los pasos que me alejaron Los mismos que hoy me acercan a ti Solo un camino no se para Largo y difícil camino de amor Lo más querido, protéguelo Protéguelo de la mentira y la hipocresía De los peligros del camino Protéguelo de los peligros del camino Para llegar conmigo Protéguelo de la mentira y la hipocresía Teníamos pensado hacer dos bloques y un intermedio Pero en el pastel, nos lo vamos a echar así de corrido Así es que, ¿cómo están en sus casas? A ver, váyanos, mandando un mensajito Por aquí puedo leer algunas de las cosas Ojos negros, acudo a tu llamado Claro, acudamos al llamado De los que amamos, siempre, siempre Eso, protégenos de la injusticia del poderoso Ahora que tan fuerte está eso Y bueno, aquí estamos Seguimos caminando las culturas de paz Salud de cuerpo, de mente y de espíritu Y vamos a seguir con esto Con una canción dedicada especialmente En este mes de la diversidad Que podamos siempre abrazar el amor ¡Oh! ¡Gracias! 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 Eres un ejemplo cruel De que la vida es hueso duro de boer Unos reciben amor, otros viven con dolor Y tú naciste con escamas en la piel En el circo la vida es sombras errantes Eres una hermosa sirena lejos del mar Cuando te oí cantar soñé que la ciudad es como el mar Un lugar que todo lo morra sin cesar Es que al sonar un viento suave te irá a llegar Libre serás de la prisión de tu cuerpo Sirena, triste cantas al viento Sirena, te espera el mar Sirena, triste cantas al viento Sirena, te espera el mar Mujer, la noche escucha al mar Tu nombre susurrar Una nochecito se fue con tus canciones A dejarme con tu voz en la ciudad Mujer, la noche escucha al viento Sirena, triste cantas al viento Sirena, te espera el mar Sirena, triste cantas al viento Sirena, te espera el mar Sirena, triste cantas al viento Sirena, triste cantas al viento De tu cuerpo Eres al sudor y sed Eres para que llegue Sal y sobra Que sea sobra de Su tis de soledad Muchas gracias Gracias Que loco está esto de Estar tocando aquí para Unos muy buenos carnales Familia que hacen un escándalo genial Como si fueran cientos Eso Pero la neta Está bien bonito Estamos aquí sembrando la intención Y el amor para la salud de toda la humanidad Para poder volver a reunirnos Alrededor del fuego, de la música Del baile, de la cercanía Ya pronto, ya pronto Despiertos, conscientes Sanos Con la verdadera salud de cuerpo, mente y alma Reuniéndonos alrededor Del amor, de la cercanía De la celebración Así es que este canto es para Esa música Y esos sonidos particulares De nuestra ciudad y de todo México Pero en especial de la ciudad Esos músicos que van acompañando cada esquina Y en especial ese canto melancólico Casi de agonía Que nos lleva a otros tiempos A otros momentos A otros sentimientos A recordar que la vida es una vuelta Tras vuelta Ajo Casi de agonía 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 Nuestra agonía en viejas canciones Muere la indiferencia Muere vuelta tras vuelta Sanga cuando caminas Hey! Vuelta tras vuelta Va por la calle Sobre su espalda Viejas canciones Oiga señor cilindero Bríndenos una nostalgia Que alimente corazones De recuerdos y esperanzas Dele vuelta al organillo En la ciudad Hebrea de luces Pero a gente se despejó Pero a gente se despejó Pero a gente se despejó Tiene de la ciudad Pero a gente se despejó Dele vuelta al organillo Pero a gente se despejó En la ciudad Vuelta tras vuelta Bajo en la calle Sobre su espalda Nuestra agonía Nuestra agonía Nuestra agonía Nuestra agonía No es de la ciudad No es de la ciudad No es de la ciudad Muchas gracias ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! ¡Pues aquí seguimos invitando carnalitos Para armar la fiestota! Así es que damos la bienvenida A el Sergio Medrano acá ¡Eso! En la mera jarana El quinto ¡Eso! ¡Uf! Y bueno, este es nuestro homenaje a todos nuestros hermanos de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de todo Tabasco, de todo nuestro Afroméxico, para nuestra tercera raíz, la raíz africana viva en México. Y también para todos nuestros hermanos de todo el continente latinoamericano, para toda la presencia africana en América, Americua, para el Afroméxico, para el Afroamérica, para nuestra herencia ancestral. Esto va dedicado a nuestros carnales y a ese hermoso paraíso del Océano Pacífico que se llama Chacagua. ¡Eso! ¡Uh! Chacagua, Chacagua! Chacagua, Chacagua. En Chacagua yo oí el grito de luz, el grito de luz. Tierra mestiza celebra sus raíces negras, es mar y laguna besándose dulce y salado. ¡Qué buena que estuvo la pesca que trajo José! Al mar se le canta, al mar se le canta, ofrendas y danzas, amanece en la playa. Un coche en tu santa panga, mira que ganta, cierra toda la banda, maripas, camboros, caranas, caja que ya fue, una pachanga. Siente el respiro que sube y que baja, boñada de luz en la calma, llamada de paz en tu alma, es el fuego que prende tu corazón. Es el fuego que prende tu corazón, tu corazón. En Chacagua yo oí el grito de luz, el grito de luz. En Chacagua yo oí el grito de luz. Chacagua yo oí el grito de luz. ¡Ambox oí el grito de luz! ¡Echo de mano! Sintonizando 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 Chacahuayoi, el grito de luz, es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón, en Chacahuayoi, échale Sergio. Eso. África vive en América, África vive en América, África vive en América, África vive en América. ¡Echo acabó hoy, el pinto de luz! 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 Eso! Muchas gracias, carnales. Esta es una gran sorpresa para todos, para nosotros y para todo mundo Esta canción la hicimos hace un buen dañitos para una película Y desde esa época pues es una canción que tiene un corazón grande, grande, grande Que nos incluye a todos nosotros, nos gusta bastante y habla de esa cercanía Y esa duda que en estos tiempos es cada vez más clara Cómo aventarnos a confiar otra vez, cómo aventarnos a volver a entregar el corazón Cómo aventarnos a cruzar todas las barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos Para poder abrazar el amor completo, cómo poder ser santo de tu devoción Esto se llama con solo tocarte La ciudad está de mal humor Y en el auto el comandante se enfrenta a un gran misterio de amor La cumbia que suena en la radio parece escrita para él Se imagina tu cuerpo bailando Para que él quisiera ser santo de tu devoción Y llevarte al cielo con solo tocarte Mujer Él quisiera saber los secretos del amor Y que pudiera derribar todas sus murallas Tu alma como ser En el café de chinos Raquel se cansa de esperar Se descubre otra vez pensando en él Ella quisiera ver que es posible el amor Y sanar con tiempo todas sus caídas Mujer Ella quisiera saber cómo atreverse a confiar Y que pudiera olvidar miedos y dudas Tu alma como ser Una obsesión que no lo deja dormir Anda suelto Un asesino que mata de placer Anda suelto Una obsesión que no lo deja dormir Anda suelto Anda suelto Un asesino que mata de placer Tráfico infernal La ciudad está de mal humor Y el comandante se enfrenta A un gran estilo de amor Él quisiera ser santo de tu devoción Y llevarte al cielo con solo tocarte Mujer Él quisiera saber los secretos del amor Y que pudiera derribar todas tus murallas Tu alma como ser Tu alma como ser Una obsesión que no lo deja dormir Anda suelto Un asesino que mata de placer Anda suelto Una obsesión que no lo deja dormir Anda suelto Una obsesión que no lo deja dormir Anda suelto Una obsesión que no lo deja dormir Anda suelto Un saludo y un abrazo gigante a toda esta humanidad que está reclamando por pura necesidad de paz, de justicia, de abrigo, de refugio. Está reclamando que toda la tierra es nuestra casa, que ningún ser humano es ilegal, que siempre, siempre las fronteras son una división impuesta por los estados, que toda la tierra es la gran casa de toda la familia humana. Esta canción la hicimos en nuestro primer disco, es una canción que va con todo cariño y respeto a todas las almas que han quedado en su intento por cruzar esa frontera de la muerte del norte, de toda Latinoamérica y de México. Así es que en una versión especial en homenaje a nuestros hermanos del sur, porque este es el tiempo en que el sur y el norte, el águila y el cóndor se encuentran, se abrazan y nos reconocemos desde la Patagonia hasta Alaska como una sola cultura, un solo pueblo. Esta canción se llama Mojado en versión chacarera. ¡Ajó! 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 Yo sabía que te ibas a ir, hoy por fin te vi partir, yo pedía que te ibas a ir, hoy tu voz la oí decir, Yo me voy de aquí, me voy de aquí, no tengo nada que darte a ti, el otro lado es la solución, por todas partes se oye el rumor. Yo me voy de aquí, te di partir, ahora estoy sola, sola sin ti, hoy te di partir, 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 partir. Eso, un solo corazón, una sola tierra, todos somos familias. Ya son dos días que no estás aquí, hoy Pedro corre gritando hacia mí, trae en la mano un diario gris, hay una nota perdida entre mil que habla de ti, habla de ti, mojado muerto al intentar huir. No dice nada, no hay explicación, eras un sendo, oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas oigo decir, lloro mi party, lloro mi party, partir, lloro mi party, lloro mi party, partir. Lloro por ti, a mis espaldas oigo decir, lloro mi party, partir, iré de aquí, iré de aquí, iré de aquí, iré de aquí. Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-no Un solo mundo para toda la humanidad Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-no Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-do Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-ra-na Na-ra-na, na-ra-na-ra-na-do Eso Eso Seguimos con este juego Bucear En nuestras tradiciones En nuestros ritmos De todo México y de todo el continente Americua Había Yala, Turtle Island Todos los nombres que tenía Este continente hermoso antes de que le pusieran América Así es que en estos momentos Que estamos recordando que todos somos Familia de Alaska a la Patagonia Que todos estamos unidos Y que este es el momento de despertar Una vez más a nuestro conocimiento Ancestral Hablamos de una gran revolución De la revolución mexicana Y de la música como Medio de comunicación Cuanto no había ningún medio masivo Y muy poca gente sabía leer Las canciones El corrido mexicano Era lo que llevaba las noticias De que estaba sucediendo en la revolución En México Así es que esta es nuestra versión especial De ese corrido maravilloso Orígenes del rap Pero del rap mexicano Revolucionario Pegado a la tierra Tierra y libertad Esto es el Barzón Para todas nuestras comunidades indígenas Que viva Botán Zapata Las zonas autónomas Zapatistas Cherán Queri Nación Purépecha Y para todas las comunidades indígenas Los hermanos CONCAC Que llegue el agüita Para ellos Para todas nuestras comunidades indígenas Para nuestros hermanos mapuches Ahí en Chile Esto es este corrido Por la tierra Y la libertad Ahí viene el tren Vámonos con el Barzón Esas tierras del brinco La sembré con un buifando Se me reventó el Barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timón se desafó El yugo se iba pandeando El barzón iba rozando El sembrador Me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé con tanto de arado Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el rico Y no partió Todo el maíz se llegó Ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta Aquí debes veinte pesos De la renta De unos güeyes Cinco pesos De magueyes Una negra Tres cuartillas De frijol Que te prestamos Una negra Tres cuartillas De maizete Le invitamos Cinco pesos Una yunta Cien de pesos De cigarros Seis de cincón Sé de qué Pero todo está en la cuenta Además los veinte reales Que sacaste de la tienda Cuanto de maíz Que te toca No le pagas a la tienda Pero cuentas con mi tierra Para seguirla cebrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando Nada más me quedé pensando Sacudiendo mi congui Eje de uno Mi cigarro de hoja Mateo tantivergüenza Todo mi maíz se llevó Para su maldita troque Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Échale Sergio Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda Mala hotel Es que te tocó Te pregunté Yo muy sin ser patrón Se lo llevó Pero con el rey Te pregunté El patrón Que contara con la tierra Para seguirla cebrando Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando Veinte pesos Diez centavos Cuando que salgo Me estándome Decia mi prenda Mala Tú trabajes con el sombra Que nada más Te está robando Han lanzado decisiones Que te lleve mi compadre Ya no le hagas caso al padre Que dispuses como Dios Que no venga a tu familia Que ya no tiene calzón Yo llenes de afaldillas Ni tú te des pantalón Nada más me quedé pensando Porque dejé mi patrón Me decía mi prenda Mala Que vaya el patrón al cuerno Como si hubiéramos De a mes Y te ha seguido creyendo Lo que dicen en los medios Pura manipulación Decías el gobierno En el campo es el patrón Tingueros y asentados Con el cuerno Que a ciudadan Están cercando De esa tierra Y allá en la ciudad Políticos corruptos Bafiosos y banqueros Chupando la sangre A la gente A los obreros Es por eso que esa pata Ahora está mal La de vos La revolución civil Viva el autogobierno Se me enreventó El barzo Y sigue la yunta andando Y sigue la yunta andando Tierra y libertad Zapata vive La lucha sigue y sigue Zapata vive y vive La lucha sigue y sigue ¡Ajó! Eso ¡Uh! ¡Ay, qué ganas de volver! Volver, volver, volver Una y otra vez A nuestras raíces A nuestra historia A nuestra música A nuestra pintura A nuestra comida A nuestra palabra A lo que es nuestro Tuyo Mío De todos A eso que es de todos Y que conforma Esta maravillosa cultura Popular ancestral En este continente Así es que Este es Nuestro canto De amor Y de reconocimiento A este espacio Con tanta contradicción Con tantas paradojas Que parece que Cada una de sus esquinas En este Mesleapan, México Tenochtitlan Ciudad de México CDMX Ahora parece Cada una de sus esquinas Como un gran circo Venga, seguimos ¡Qué pasa por la calle! ¡Qué pasa por la calle! ¡Qué pasa por la calle! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué pasa por la calle! A un niño que trabaja y finge Sonreír Lanzando pelotas Pa' vivir Soliciendo más payaso Para ti También sin quererlo Puedes ver A un flaco extraño Que vive y vive Sin poner ¡Lanzando fuego! Del 5 a 6 a su duda Ajá, eh, eh, ajá Una dulcidad, una yo Una dulcidad ¡Hey! Y en 5 a 6 a su duda Ajá, eh, eh, ajá Una dulcidad, una yo Una dulcidad ¡Eh! ¡Banato, banato, 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 banalés! Por entender en este vino El concierto de maldita de ciudad ¡Uh! ¿Qué al 5 a 6 a su duda? Ajá, eh, eh, ajá Es mágico este lugar, mientras más pobreza hay Más alegría se ve, en las calles hay color Con falta de un saxofón, al terminar la fusión Allá en el palco de oro, nadie podrá ya leer Nadie podrá ya leer Más alegría se ve, en las calles hay color Más alegría se ve, en las calles hay color Más alegría se ve, en las calles hay color Eh, eh, ajá Nadie se ve, en las calles hay color Y así pues esta ciudad Ajá, eh, ajá Eso Gracias Gustavo Gracias Gus, Cervantes, directo desde Soledad San Luis Presencia Cervantes acá, linaje Gracias carnal Eso Eso Exacto Esto que viene, como que ya está haciendo hambre No, no sienten hambrecita Ya como que de noche Ustedes que están en sus casas Pueden hacer el recalentado de ayer o algo Empiecen a sacar los taquitos y todo Porque nosotros creo que nos vamos a ir a echar una pancita Una pancita con los agachados Eso ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo Marcelo Vamos a comernos una pancita, no con los agachados ¿No la barremos? No la echamos Poninas Ponle, ponle, ponle A comer pancita con los agachados Que vengo muy crudo, ay De todo tengo señor La tete suave, muy bien calentita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Flor de chicocito como a mi me va a gustar Romeritos muy tiernitos en su mole de pipia Chayotitos calientitos con su grande repito También Tiene mole de olla sazonado con cilantro Con su rama de pasote con su flor de calabaza So con los ciberrolaga Fricolitos calduritos con chilito picadito Tortillitas calititas sacaditas del comar ¡Eso! 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 Con el pancita con los agachados Que vengo muy crudo, ay De todo tengo señor La tete suave, muy bien calentita Con su callito sabroso y gordito Su mollita muy bien picadita ¡Eso! ¡Eso! Chichar Con mi picocito como a mi me va a gustar Romeritos muy tiernitos en su mole de pipia Chayotitos calientitos con solcas de camarón También ¡Eso! 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 Y esa canción de Tintán Es uno de los orígenes del rap El rap y el funky ¡El mágico! ¡Como! ¡Oha! ¡Oha! ¡Eso! 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 A comer parcita con los agachados Que vengo muy crudo De todo tengo así La piel suave, muy bien calentita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadilla Chicha Con pepitositos como a mí me dan Con pepitos muy bienvenidos en su moda de pipi Chayotitos calentitos con botas de camarón Tan bien Tiene mole de olla sazonado con cilantro Con su rama de pasote con su flote Calabaza, sopones, cibernolaga Frijolitos calduditos con chilito, pingalito Tortillitas calentitos Charabasques con pepeche Chivindíos, charasqueo Chinacates, cachirudos, chichimeca, chispí Es escaboya Se me reventó el barzón ¡Gol! ¡Eaah! ¡Puro machín con vestido! Eso Muy bien Aquí estamos Reconociéndonos como gran familia Esta canción es del circular colectivo Y creo que es más Actual que nunca Hace unos años ya Poco más de 7 años Hubo grandes manifestaciones En todas las ciudades de Estados Unidos Cuando se lanzó esta gran convocatoria Para salir los primeros de mayo Toda la comunidad mexicana y latina A exigir sus derechos Derechos laborales De trabajadores internacionales Ahora parece lejano porque siguen hablando De construir muros y de esa ignorancia Pero la fuerza de la gente Ahí está, latente Y como vuelva a salir como en esos tiempos Con millones de gentes en las calles Volveremos a recordar todos Que no hay frontera Que nos detenga, que ningún ser humano Es ilegal y que todos merecemos Caminar la tierra Hacia donde queramos En amor, justicia e igualdad Esto se llama El sur del sur ¡Eso! ¡A bailar banda! ¡A bailar banda! ¡Todos juntos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echo el patillo! ¡Uh! 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 La abuela me dijo No te vayas para allá Que tenga cuidado Que te pueden apagar Que tanto barulho Si aquí no hay pa' champear Me dicen el ilegal Pero yo me voy a cruzar Me faltan papeles Me van a apagar Me dicen el ilegal Pero yo me voy a cruzar Muros, solteras y refieres Me hacen reír Falsas, camiones y refieres Me va a servir Muros, solteras y refieres Me hacen reír Falsas, camiones y refieres Yo me he visto Voy por las calles Voy Voy a brincar Veo ¡Eso! Mi madre me dijo Hoy no voy a trabajar Primero de mayo Me voy a manifestar Tenemos derechos Mi voz se va a escuchar Somos millones y más Somos mucho, mucho más En New York, Chicago, Zapacho y LA Y en muchos lugares más Salimos a protestar Muros, solteras y refieres Y sigo aquí Falsas, camiones y refieres Sobreviví Muros, solteras y refieres Y sigo aquí Falsas, camiones y refieres Sobreviví Vos, por las calles Vos, por mis derechos Vos, por las calles Vos, por mis derechos Vos No sé por qué me llaman Criminar Es mi derecho Por tu trabajar No hay ser humano Que sea ilegal La que me espera Frontera, la frontera La frontera me cruzó a mí Si nos preguntan ¿Por qué estamos aquí? Primero estuviste allá Abriste las venas De una tierra ancestral Dictadura criminal Dictadura criminal Intervención militar ¡Vos, por las calles! ¡Vos, por las calles! Voy a gritarles No hay que prepare Organizados Tomar las calles Con mis derechos Irrenunciables Trabajador internacional Yo soy ¡Eso! ¡Eso! Que vengo de Guatemala Me dicen a mi chavilla Que vengo de Nicaragua Santino vuelve a vivir Que vengo de El Salvador Piensa que yo Mara soy Que vengo yo de Belice Bailando mi punta rosa Diosduras yo me lancé No me quieren ya ni te Que vengo de Venezuela Con mis palas vine acá Que vengo de Panamá Con mis palas de Ilocal Que vengo de Puerto Rico Me vine bailando chile Que vengo de Chile y que A Cusa yo me arriesgué ¡Aquí vamos! ¡Todo Latinoamérica juntos! ¡Todo Latinoamérica juntos! Y sigo aquí Pazas, cabriotecitos Que ven sobre mí ¡Eso! ¡Eso! Esto va dedicado especialmente A todas las personas que están enamoradas No solamente enamoradas de su compañera, de su pareja Sino enamoradas de la paz, de la cultura, de la naturaleza De la madre tierra, de la amistad, de la cercanía Desde el amor que todo lo abarca, que todo lo abraza Desde el amor, por el amor, para el amor mismo Esto va para todos los corazones que están aquí Reunidos en sus casas Abrácense, bécense, quiéranse Abracen y valoren a la gente con la que comparten la vida Porque en un segundo ya no estamos aquí Que el amor sea nuestra medicina, la más grande, la más pura La que nos permita caminar libres, felices, sanos, contentos Con una cultura en donde el amor y la cercanía Sea la esencia como lo es de la vida Esto se llama Kumba Ah, oh Sea la esencia como lo es de la vida Luz, roja es la luz, luz en el oro, que anuncia el lugar, baile con balabar, y adentro la noche es música y pasión. Luz, roja es la luz, luz en el oro, que anuncia el lugar, baile con balabar, y adentro la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se me dará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. No entiendes lo que pasa aquí, esto es la maravillosa noche aquí en la Ciudad de México para todo el mundo, y de la noche son las cosas del amor. Una risa, una caricia, en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Un sabroso y buen canso, a media luz el corazón, y en el tu pala todo es música y pasión. ¿Quién la van a quien ya no conoce? ¿A quién? A un magnífico bailarín. Andas siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por patillo, porque baila el cha-cha-cha. Teo, como es la BOA, es la BOA amazónica, es la BOA medicina de la tierra, es la BOA. Todos los presentes, los que no vinieron, los del streaming, los que no lo vieron, los que no lo vieron. Lo saben, los pueblos indígenas, lo saben, lo saben, y la madre tierra, lo saben, lo saben, maldita vecindad. Lo saben, lo saben, y en el mundo entero, lo saben, lo saben. Lo conocen, los que nos ponen, y en el mundo entero, con el suelo. ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos Gracias allá, gracias acá, gracias hasta allá Gracias a todo el mundo que se conectó En esta maravillosa celebración íntima de paz De baile, de amor, de familia, de cercanía Aquí estamos, la cultura de paz La música del corazón para todos Gracias a todos los corazones Que estos 35 años caminaron con nosotros Caminaron construyendo espacios para la cultura independiente Para los medios libres Para que los pueblos indígenas sean escuchados Para que la madre tierra pueda verdaderamente ser respetada Y cuidada Gracias a todos los que estamos aquí y ahora Construyendo esta nueva realidad Desde la cercanía Desde el amor Desde la paz Muchas gracias Gracias, 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 gran misterio Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Una risa Una caricia Y en la pista una pareja se vuelve a enseñar Sabroso y buen danzón A media luz El corazón Y en el con bala todo es Música y pasión 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 Gracias, gracias, gracias Gracias familia, muchas gracias Todo el mundo, mándenos ahí sus mensajes Gracias, maldita vecindad y los hijos del quinto patio 2021 en la casa Unidad y movimiento Gracias, la Sokamati Gracias, Chaltumay, Pamparios, Ajatipe Todas las maneras de decir gracias en todas las tradiciones Gracias, gracias Ajú Ok, otra, otra, otra A la de tres, una cabana Una